bueno vamos a probar esta terminal ya venía porque no estaba sensando el touch screen entonces pues vamos a revisar que ya que ya esté funcionando primero vamos a mirar que esté dando imagen normalmente no está cargando está cargando la imagen posteriormente el sistema operativo digamos que esta es como la primera prueba ya ella lo que hace es que espera unos segundos para arrancar y pues nos muestra un error de comunicación vamos a reiniciarla y vamos a probar el touch en el menú que nos da al inicio esa prueba pues la hicimos cuando llegó y pues no estaba no estaba sensando touch pues digamos que ahí ya ya hicimos la calibración de touch screen por el software y pues vamos a verificar el funcionamiento entonces acá podemos entrar en mindset up podemos decirle update nos devolvemos no sé vamos a entrar a a otro menú vemos que podemos entrarnos a la comunicación nos muestra información de la comunicación vamos a salir y pues ahí ya ahí ya queda probado que el touch está calibrado en varias funciones lo probamos ahí y está ya funcionando correctamente